Bienvenidos una vez más a dibujos en acción. El día de hoy vamos a hacer un perro caliente de plastilina de la manera más fácil y rápida posible. ¿Preparados? Para comenzar vamos a utilizar plastilina de los colores naranja claro, rojo, amarillo y también vamos a utilizar una regla, un cuchillo, bisturí o cualquier cosa que nos permita dividir la plastilina en dos. Cuando ya tengas esto vamos a dividir la plastilina en fragmentos en forma de bolitas. Puedes pausar este vídeo para que veas exactamente qué cantidad y de qué tamaño será cada bolita. Cuando ya lo tengas vamos a tomar la plastilina color naranja claro y vamos a empezar a amasarla hacia la mesa. La idea es que nos quede un cilindro. Cuando tengamos ese cilindro vamos a tomar cada una de las puntas y vamos a empezar a aplastarlas. Lo mismo arriba y la empujamos hacia abajo. Esto con el fin de que nos quede la forma de pan. Si te fijas en la parte de abajo es plano. Así es el pan del perro caliente. Amasamos un poco más. Y ya lo tenemos. Luego vamos a tomar nuestra regla y lo que vamos a hacer será un corte en la parte de la mitad del pan. Fíjate cómo ha quedado. Y ahora con la misma regla vamos a abrir un poco el pan. Y lo abrimos hasta que quede de la siguiente manera. Lo abrimos un poco más. Y ahora vamos a tomar la plastilina color rojo y vamos a empezar a amasarla de igual manera. Estamos haciendo la salchicha. Nos ha quedado muy larga. Vamos a volver a amasar hasta que quede del tamaño del pan. Miramos más o menos ese es el tamaño. Ahora tenemos que emparejarla para que no nos quede una parte más delgada que otra. Y ya la tenemos. Lo que hacemos ahora será en cada una de las puntas amasarlas para que queden redondas. Para que quede redondeado. Y luego tomamos la misma regla que utilizamos para cortar el pan y vamos a hacer una X. Y otra por el lado opuesto. La cerramos un poco. Y ponemos aquí nuestra salchicha. Ahora lo que vamos a hacer será la mostaza. Para ello vamos a tomar la bolita de plastilina color amarillo y vamos a empezar a amasarla contra la mesa. Vamos a hacer una culebrilla bastante larga. Amasamos mucho más. Debe quedar delgada y larga. Prácticamente el doble de lo que ha sido nuestra perro caliente. Cuando ya la tengamos vamos a empezar a colocarla en forma de curva. La vamos poniendo en la parte de arriba de la salchicha. Y ya está. Nos ha quedado un lindo y fácil perro caliente de plastilina. Si te ha sido útil este video no olvides darle me gusta. También puedes suscribirte al canal donde encontrarás muchos más tutoriales de plastilina, de dibujo y de pintura en acuarela. También puedes suscribirte a la red social Facebook donde encontrarás mucho más contenido. Si te ha sido también útil este video no olvides compartirlo con tus amigos y con tus compañeros. Quizás a ellos también les pueda ayudar. Te deseo mucha suerte, mucho éxito y que tengas unos lindos muñecos en plastilina. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!